Así que por favor, vacunen a sus hijos, vacunen a sus hijos. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de una situación que se está viviendo en Villa Carlos Paz, tiene que ver con los chicos que están terminando su edad secundaria y que no saben qué van a seguir estudiando. Hay muchos que la pueden tener ya más que clara en el sentido de que ya eligieron su carrera, pero hay muchos que todavía están un poco desorientados. Para poder orientarlos se realiza en Villa Carlos Paz Expo Carrera Empleo y Emprendedurismo. Esto es en, nada más nada menos que en el Estadio Arena, se vuelve a hacer allí justamente. Y es un momento crucial para los chicos que están terminando el secundario. Bien, bueno Charlie, un nuevo año, ¿no? Finalmente se pudo volver a hacer la Expo Carrera. Sí, como bien vos decías, lamentablemente los dos años de pandemia no nos permitieron poder realizar esta Expo en una mera presencial. Sí, la trabajamos de manera virtual, pero obviamente que es muy lindo volver a encontrarnos con todos estos jóvenes que están llegando a esta co-carrera para buscar toda la oferta educativa que vamos a tener el día de hoy. Están presentes más de 40 instituciones de formación, entre universidades, centros de formación y terciarios. Además de eso, contamos también con este nuevo concepto. Ahí estábamos justo, se te olvidó lamentablemente la nota, pero estábamos viendo de cómo van llegando los chicos a lo que es nada más ni nada menos que el Arena Carlos Paz en esta Expo Carrera Empleo y Emprendedurismo. La verdad que está bueno para orientar a los chicos, es un momento fundamental, fundamental en la vida, ¿no? Cuando uno termina el secundario y decís, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué es lo que me gusta? Hay chicos que hacen test de orientación vocacional para ver para dónde, si más del lado de la ciencia. Bueno, lo de la ciencia normalmente ya lo tienen claro, porque si te gustan las matemáticas, para esa zona la ciencia va mejorando, pero para el otro lado lo que es humanístico, que es qué estudiar, para dónde ir, eso es lo más complicado, ¿no? Así que la tenemos, la seguimos bien, seguimos a ver qué decían los chicos. Sí, la trabajamos de manera virtual, pero obviamente que es muy lindo volver a encontrarnos con todos estos jóvenes que están llegando a esta co-carrera para buscar toda la oferta educativa que vamos a tener el día de hoy. Están presentes más de 40 instituciones de formación, entre universidades, centros de formación y terciarios. Además de eso, contamos también con este nuevo concepto que tiene la Expo Carrera este año, que es la economía del conocimiento, a través de esta economía que te abre un mercado laboral enorme y muchísimas oportunidades para los jóvenes en nuestra ciudad. Por supuesto, vamos a estar con todas las charlas de las universidades de nuestra provincia y además de esto, en la otra aula vamos a estar junto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Cluster Tecnológico que nuclea todas las empresas tecnológicas de la provincia, brindando charlas y asesoramientos y talleres relacionados a la economía del conocimiento, relacionados a este nombre colaboral, que como decía recién, viene a brindar muchísimas oportunidades. Y a las 12 del mediodía vamos a estar anunciando ya oficialmente nuestra nueva Escuela de Oficios y Artes Digitales, que fue aprobada el pasado jueves en el Consejo de Representantes, a propuesta del Parlamento Juvenil, y que viene a esto, viene a formar a nuestros jóvenes y viene a brindar nuevas oportunidades. Como Estado Municipal creo que tenemos esta obligación de estar continuamente modernizándonos y viendo qué herramientas le podemos brindar a nuestros jóvenes para la tarea más difícil en nuestro país, que es conseguir trabajo, que es involucrarse, que es insertarse en este mercado. Por eso mismo esta expocarrera tiene este nuevo concepto. Así que bueno, súper contentos con la convocatoria, con todos los jóvenes que están aprovechando de tempranito esta jornada, que arrancó a las 9 y media, pero que va a estar finalizando recién a las 5 de la tarde. Bien, bueno, Secretario, consultarlo, sabemos que, como lo decía recién, es súper importante, más que nada, en materia de lo que tiene que ver con el conocimiento y el desarrollo profesional de cada uno de los jóvenes. Sí, así es. Bueno, antes que nada, felicitar a Charlie, a todo el equipo del área, de Juventud y las otras áreas del municipio que trabajan en conjunto para poder sostener en el tiempo, ya mejorar también en el tiempo la novena edición de la Expo. Que bueno, la verdad que estamos muy contentos porque hemos podido generar que 45 instituciones educativas de enseñanza universitaria, terciaria, incluso con posgrados, bueno, todos los niveles de enseñanza estén aquí participando, aquí nucleados, con la mejor propuesta que tenemos académica a nivel nacional y a su vez también poder contar, en este caso, como recién mencionaba Charlie, con el objetivo de ampliar la economía del conocimiento y que los jóvenes puedan insertarse en la economía del conocimiento, poder cerrar un círculo, ¿no? Tenemos por un lado las instituciones formativas, por el otro lado del Ministerio de Ciencia y Tecnología que también está participando con todo el soporte que genera desde el Estado provincial y nosotros desde el Estado municipal y también tenemos a las empresas locales que hoy ya están generando puestos de trabajo, están generando productos que están comercializando a nivel nacional y también exportando al mundo materia de conocimiento local de Carlos Paz. Y también tenemos al clúster tecnológico de la provincia de Córdoba que nuclea a todas las empresas tecnológicas de la provincia que hoy están también demandando jóvenes formados y capacitados en la economía del conocimiento. Es decir, hoy los chicos pueden conocer la propuesta formativa educativa que hay, que incluso con una formación de pocos meses ya van a estar vinculados hoy también aquí con las empresas que le pueden generar y están hoy demandando jóvenes para trabajar y generar también y exportar al mundo todo el conocimiento de la ciudad y que se pueda llegar a generar en la provincia. Esto habla a las claras también, ¿no?, de cómo va el mercado, ¿no?, y a lo que apunta. Totalmente. La Expo y la agenda de juventud, la agenda pública de juventud y las políticas que se generan de juventud, todo el tiempo están cambiándose, son bien dinámicas. Los chicos del área de juventud están permanentemente recibiendo y percibiendo también este dinamismo y hoy están apuntando desde el área de juventud las políticas para los jóvenes a insertar también y hacer foco en esta economía del conocimiento que brinda muchísimas oportunidades y también oportunidades de inclusión de jóvenes que pueden llegar a vivir en algún sector de vulnerabilidad de nuestra ciudad porque estudiando y formándose poco tiempo, automáticamente hoy el mercado está demandando jóvenes para poder conseguir ese trabajo. Así que son muy buenas oportunidades, trabajo de calidad, trabajo para exportar al mundo. También tenemos la escuela de idiomas que también complementa el trabajo. Así que, bueno, hemos generado estos círculos que generan de alguna forma y abonan todo este terreno en la ciudad para poder que los chicos puedan explotar realmente esta área y esta generación de oportunidades a nivel mundial. Carlos, sin olvidar lo clásico también, ¿no? Las carreras que son más bien las clásicas y también todo lo que tiene que ver con oficia, ¿no? Sí, por supuesto. El abordaje de los jóvenes del área es de manera integral, digamos, y en el día de hoy no solamente tenemos oferta educativa de manera formal, sino también de manera informal. Estamos con un stand de la fábrica Punto Joven, donde además de esta escuela que hacíamos mención recién de oficios digitales, tenemos la escuela de oficios tradicionales, los chicos del área de juventud están inscribiendo para los cursos que están ahora vigentes, instalación de termosolar, soldadura, parques y jardines, que también son oficios tradicionales, que como se dice popularmente, son los clásicos oficios que no pasan de moda. Así que, por supuesto que le vamos a seguir brindando también esas oportunidades para que los jóvenes sean ellos los que elijan su proyecto de vida y nosotros solamente seamos los que les brindemos toda esta oferta y los acompañaremos en medida que ellos nos lo soliciten. Ahí estaba entonces la expo carreras empleo y emprendedurismo y bueno, ojalá que muchos chicos encuentren una carrera para hacer. Algunos van a ir en busca de empleo, otros de hacer su propio emprendimiento y eso está bien bueno. Vamos a seguir hablando de lo que es el...